El comercio informal en México alcanza los 32 millones de personas, lo que se traduce en una tasa de informalidad laboral de 55% de la población ocupada, mientras que el 48% de las empresas formales pagan impuestos. La informalidad en el comercio es un problema que preocupa a comerciantes establecidos, ya que esta situación se ha intensificado en los últimos años sin ninguna autoridad que lo regule. Actualmente en Sinaloa ocupa el 47.2%. A los comercios formales, a las empresas formales, cada día nos ponen más condiciones, más trabas, más situaciones en donde realmente la carga tributaria y las cargas administrativas para las empresas es cada día más cargada. Con la pandemia, más de 1.500.000 empresas a nivel nacional bajaron las cortinas. De ese total, más del 70% lograron reabrir, mientras que el resto operan de forma irregular. En Los Mochis, el primer cuadro de la ciudad es una de las zonas que se presta para el ambulantaje, donde la mayoría de estos comercios violan las reglas al ofrecer los mismos productos a menor costo, lo cual se traduce en pérdidas económicas para empresarios establecidos. Tenemos un sistema tributario que generó el SATPA, que da todas las facilidades para que puedan registrarse, los reciclos para que puedan estar en la legalidad, y sin embargo no se los condiciona. Vemos en las ciudades, aquí mismo en Los Mochis, mucho comercio informal en la vía pública, con permisos que otorga la autoridad municipal. Especialistas afirman que el comercio informal podría alcanzar el 60% durante el primer semestre del 2024, debido al incremento en el precio de los insumos y las altas tasas de los impuestos, provocando que algunos no puedan soportar la carga. El presidente de Canaco condenó que el gobierno federal ha dejado la carga al sector empresarial con el incremento al salario, vacaciones y demás impuestos. Kenia García, Meganoticias.